saludo youtube bienvenido al canal como estamos pero que estén bien el día de hoy acompáñame este vídeo de la cual visitamos dos volcanes la cual es el volcán si no me equivoco principal de aquí de la isla de hawaii acá abajo te estoy poniendo los nombres porque sinceramente no sé ni cómo pronunciarlo es muy difícil acuérdate que este canal no es un canal informativo ya este canal es un canal la cual este demuestro parte de lo que fue nuestra travesía aquí en hawaii gracias por estar aquí y espero que te disfrute de este vídeo mira esto donde llegamos gracias por estar aquí estamos aquí en el centro de visitas de la web buscando información de cómo trabaja el volcán es una bomba de tiempo bien y estamos aquí pues leyendo informándonos del volcán para mí es la primera experiencia que yo vivo como en un volcán entiendes recuerda que este canal no es un canal informativo verdad y mucho menos yo sé menos yo sé de lo que consiste un volcán y cosas así pero gente para que tengo una idea verdad aquí tengo un mapa nosotros estamos aquí y le hago un viscero el centro es bien difícil leerle esto mérate esto como se lee eso bueno déjalo usted en Macaukluji crater porque esto la la isla consiste el volcán es una cuarta parte de la isla ente por lo que veo aquí es verdad que bien grande bien grande y esto es parte de la isla ente déjame ver si déjame ver si yo tengo otro mapa un papel donde se vea la isla y el volcán de lo grande que es este volcán este animal que tuve aquí parece que es un animal de una de las especies de ellos verdad una especie nativa de ellos entonces el especies se llama el nene así que no le de comida al nene viste daniel que no le puedo dar comida al nene al nene ok así que ya se pues no vas a comer te vas a quedar desmayado explica que tu eres bueno el plan de hoy guiamos hasta acá abajo y entonces vamos haciendo las paradas y vamos viendo las atracciones las diferentes cosas que hay que ver o sea que todo esto no se tiene que hacer caminando porque es grandísimo eso son millas y millas cada spot uno guía al spot y después se baja y camina camina una o dos millas aparente y alegadamente según la milla que nos dijeron de ayer lo que pasa que te ponemos a papo papo es el doctor aquí me entiendes yo soy un bruto mi canal es puro relajo me entiendes entonces te ponemos un profesional de la salud a explicarte me entiendo no sé si sabe la geografía del mundo cosas así pero una cosa cita seguro de anestesia si sabe y después de escuchar parte de la historia de cómo se formaron estas islas esto viene de millones y millones y millones de años de cómo se formó esto inclusive hoy en día se está formando otra isla que ni sabía gente ni sabía que se está formando una isla aquí hawaiana gente quiero que sepan quiero que sepan que van a ver otro vídeo papo te ves van a ver otro vídeo de parte de daniel yesenia papo y mariela así que en ese vídeo yo no sé si voy a salir yo porque ustedes no se están grabando pero van a salir ellos así que por favor este trátenmelo bien con cariño con cariño ok que eso este los principiantes los principiantes están haciendo un buen trabajo este están haciendo le están dando duro dile dile que se suscriban al canal jajajaja si suscribas en latines y ahora lo que vamos a hacer vamos a seguir este explorando vamos a seguir explorando lo que es la en el carro como te digo el sistema este volcánico así que gracias por estar aquí en los vídeos gente este hace varios días vi uno que me comentó Vicente me estoy yendo de vacaciones contigo gracias por por enseñarnos todo eso así que nada gente esto es para ustedes goceselo dale like a los vídeos suscríbete si no estás suscrito de verdad que te lo agradezco mucho gracias bueno llegamos aquí gente donde sale el vapor y aquí uff no me voy a cocinar yo aquí me voy a cocinar yo aquí uff la gente está tirando los toques de choc y cheese no puede ser gente el vapor no se si lo pueden ver no se si la cámara puede captar el vapor saliendo de aquí pero se siente el steam que esta saliendo si? que se siente el vapor si se empañan hasta las gafas se cocina uff wow gente wow uff se me empañan las gafas también actualmente nosotros estamos aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver el cráter del volcán que se llama Caulautele así que vamos allá y hay que caminar un pequeño tramo gente para llegar al cráter y verlo disfrutando de su experiencia gente miren que hermoso este cráter aquí esto es una cama de lava wow el video gente no justifica verlo en cámara lenta aquí no en cámara perdóname en vida real eso es lo más impresionante es verlo de aquí en el video no es nada gente en el video esto no es nada lo inmenso que este es lo inmenso que este es lo inmenso que este es que brutal que brutal mira Yaniri trata de tomar una foto de allá para que la gente vea lo que se ve de allá por favor no se si ustedes pueden captar la imagen no se gente porque de verdad no se si yo me voy a dar cuenta cuando lo estoy editando es el vapor el steam que sale de las piedras yo no lo siento aquí porque el viento está empujando la hoja el viento está empujando hacia allá es impresionante la gente si tienes la oportunidad en tu vida ven aquí ven aquí la vida es una y tenemos que vivirla ¿me entiendes? hoy estamos aquí pero no sabemos mañana que impresionante todo esto aquí si llegamos a otro no me lo digo otro sitio donde se ve el vapor y se siente aquí se siente bien brutal gente el calentón que sale aquí aquí si huele azúcar wow déjame ver si puedo déjame ver si puedo déjame ver si puedo como te digo grabar eso y abajo ya abajo sí se siente bien el calor está no 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 si no Impresionante Impresionante Háblame de esa experiencia hasta ahora Bueno, una experiencia única, nítida Educativa Ya que uno aprende mucho aquí De cómo ha evolucionado todo esto Cómo se forman los volcanes Cómo se han formado todas estas islitas Con todos esos volcanes que salen de erupción Pero muy instructivo por demás Pues en cuanto a las otras áreas Y en cuanto a las entradas de los parques nacionales Pues siempre hay que pagar Pero solamente es el costo por el vehículo No se cobran por persona Pagamos como 30 dólares 30 dólares para entrar Es correcto Y válido por 7 días No, y quiero que sepas que esto está abierto 24 horas 24 horas O sea que puede ser que tú te encuentres En la entrada principal Que no te encuentres el, ¿cómo te dice? El ranger Y no te cobre, ¿me entiendes? Y puede entrar de gratis Pero a nosotros, mira Manténgase en el camino Tengan mucho cuidado Con las rajas calentosas ¿Ok? Como fue el paño de la grieta Aquí tenemos gente La grieta de papo Tremenda grieta Cojan la orilla Huele a chile Mira esta zapalla Mira este Yo creo que puedo Voy a caminar para acá Voy a caminar por aquí No sé si se puede No sé si se puede caminar por aquí Pero voy a caminar por aquí Mira este Guau Guau Mírate esta grieta Uh Ea madre Ea Uy no Ea madre Gente Esto sigue por ir para allá Miren 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 Wow Ahora me voy Uh Uy Miren Ahora sí Uy Viene Vicente por ahí Porque tiene la Tiene la rajas Miren para acá Dani Gente, los vecinos Tienen ya problemas matrimoniales Escúchalo Escúchalo Están peleando Están peleando Están peleando de nuevo Esto es una cosa Este Papi y Mariela Son Son un matrimonio Incomprensible Nadie los entiende Nadie los entiende Aquí hay otro Crater Esta gente no saben hacer mapa Mira Cuando tú ves un mapa así Y estás aquí ¿Para qué lado es este? Esto no es la derecha tuya No Esta es la izquierda tuya Ajá Que ya ves mapa Y dices Yo no sé cómo se ve esto Sáquate que yo estaba haciendo Siempre me quiere robar cámara Aquí llegamos al mismo cráter Gente Pero un poquito más lejano De donde nosotros estábamos al principio Vamos a ver cómo se ve desde acá Ok Desde este punto se ve más cerca Más el cráter Y allá abajo Si puedes ver una nube Como que de vapor La puedes ver a lo lejos Así que es pena Que esta cámara No capta Imágenes cercanas Wow En el 2018 Estuvo activo Mira Mira en mayo Mira de esto En noviembre de 2008 Mira cómo estuvo Mira la casita está aquí ¿Verdad? Y mira el cráter Como estaba Entonces En el 2018 Mira la misma casita aquí Y mira el cráter Ya llegando a la casa Sabe que se lo comió Se lo comió Y aquí no está Y aquí no está Sí El señor El guía estaba contando Que en esa área En el otro lugar Lo vimos también Unos sensores Son unos sensores Para medir la actividad Y medir Volcánica Sí Y entonces Toda aquella área Es área nueva De septiembre Y recientemente Dice que esta actividad Y eso blanco ahí Está bien activo Todo el tiempo Si se ve ahí abajo Que la capa esa tonica Está bajando Poco a poco No sé si pueden ver Que está en el video Tú ve la línea Mira la línea Como sigue ahí Sigue bajando Aquí llegamos gente A otro overlook Para ver más Más cercato El este Para ver cómo se ve De aquí Y la montaña De aquí Mira de todo eso Mira cómo se ve de aquí Brutal 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 Precioso Y llegó la hora De comer Vamos a ver Que es este restaurante Queda en medio día gente Bueno ya fue casi Medio día para mí Dos y treinta y seis De la tarde Así que Vamos a comer Un chava discórdia aquí gente Porque es que este No quiere pagar Por toda la mesa Yo le dije que pagara Pero este no quiere pagar Yo lo voy a llevar A McDonald's a comer Un happy meal Ay milagro Por favor No estamos en McDonald's Gente nosotros Salimos a comer Verdad Ustedes vieron ya Y mira la cámara Ahí se me olvidó Se me olvidó Y ahí está la cámara Ahí está La cámara El respeto es El respeto es Increíble Ah Y el Airbnb Donde nos estamos quedando Gente La señora Los dueños de la casa Dejaron todo abierto Pero todo Abierto Yo le dije Yo la tuve que llamar Yo tuve que Llamar a la señora Y decirle Mire Usted dejó todo abierto Y no Tranquilo Aquí no pasa nada Aquí todo el mundo Deja las puertas abiertas Pero la casa está Déjame decir Algún tour de la casa Para que ustedes la vean La casa está bien bonita Bien cómoda Bien fría Se siente No se siente calor Está bien buena A lo mejor A lo mejor Yo diría yo Que en la época Que estamos O a lo mejor Es así Yo no vivo aquí En Havoy ¿Me entiendes? Pero si tú Has estado aquí En Havoy Antes Comenta gente Comenta ahí abajo Respecten del canal Por favor Esto es un canal Serio Y familiar Por favor Ok gente Lo que estamos Haciendo ahora Vamos a jugar Un tipo de cueva ¿Verdad? Y queda Este treo Este es un treo Este es un tramo Ya bajamos Todo esto aquí ¿Verdad? Y por ahí para abajo Eso sigue ¿Me entiendes? Así que Vamos para allá abajo Hasta llegar A la cueva ¿Verdad? Aquí adentro Se siente Se siente un frío Está como Algunos 70 grados Diría yo 70 grados 68 Por ahí Se sienta acá adentro Y la fauna Aquí es impresionante Gente Se respira Agro fresco Se respira Agro rico Seguimos Que no lo puedo describir Bueno gente Esta es la famosa Cueva Vamos a entrar Vamos a usar El escalón Perdóname La linterna Mera Es que tienes Que subir para allá Gente Ok gente No sé si se vea bien ¿Verdad? Pero no hay que hacer esto aquí mismo No No Lo dudo Se siente frío Vamos a ver Para que se vea Ahora Se siente frío Yo creo que No se va a ver No se va a ver Gente No se va a ver Así que yo voy a cortar La grabación La grabación aquí Porque de verdad Es una cuerda Profunda Cuidado con los pies Mami Cuidado que aquí Por poco me caigo Gente Los dejamos Y aquí está La salida Gente La salida Suavecito Vamos a subir suave Son Es que se ve oscuro Pero eso no le clave Se ve la luz Se nos vale la pena Pues de nada Yo me daré cuenta Cuando me esté editando Si es que se ve Ok Los dejo Que voy a ayudar A mi esposa A subir Mami Mira aguantate Del otro tubo Y aquí mira El resto del grupo Se vienen bajando Para reunirnos aquí Estamos todos Mayra ¿Quién Vicente? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Vicente? Es medio que Le apretó la tripa Vicente yo creo que va Para el baño Adiós mira Mira lo que hace Vicente Hay baño chico Hay baño Pero mira si el baño Está aquí No había Parece que no había papel En el baño Me pasó como lija Wow gente Mírense Esto Esta sesión Que nosotros Estábamos ¿Verdad? Todo esto es lava Y eso sigue Por ir para abajo ¿Verdad? Me voy a meter Para acá Para que ustedes vean Esto pasó En el 1974 ¿Verdad? Que al parecer Hubo un tipo De erupción Volcánica Y formó Todo esto Que por donde Yo estoy pasando ¿Verdad? Y esto es Lava Ya seca ¿Verdad? Miren Y esas piedras Tú para ese Que tú coges esto Y eso en realidad Esto no pesa nada Esto no pesa nada ¿Ves? Todos esos lagos Por ir para abajo Que interesante Todo esto Mira, mira, mira Que interesante Wow Wow Lo que un día Estuvo Ardiendo Por cientos Y cientos Y cientos De grados Hoy está seco ¿Verdad? Es brutal ¿Verdad? La vista De acá arriba Es impresionante Gente Yo no sé Si se escucha bien Por el micrófono Porque el viento Está Brutal De verdad Que es algo Wow Wow Mira Que hermosura Wow Jesús Dios Aquí definitivamente No se puede Borrar ¿Cómo te digo? Borrar un drone El viento está Bien Pero bien duro Wow Yo estoy tratando De ayudar al micrófono ¿Verdad? No sé si se escucha bien feo No sé cómo se escucha Wow Una cosa impresionante Miren los muchachos El viento ¿Cómo era? Mira 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 la escena Cómo está con el viento Mira ¿Vieron? Ah No sé si note No sé si lo hermoso para bajar a este punto es el punto final del parque creo que mi cuña me está diciendo que hay un arco formado por lava creo que lo vamos a ver si no me equivoco de la este por aquí este es el punto final donde aquí está el mar donde ya no hay paso vehicular ahora sí que vamos a cambiar por ahí para abajo a ver hasta donde llegamos si es lo cierto que dice mi cuña acuérdate que este canal no es un canal informativo donde yo te doy pues información de cosas aquí cosas geográficas pues esto es como yo la estoy pasando aquí y como la hemos pasado gracias por estar aquí exactamente lo que dijo mi cuña aquí está el arco voy a caminar todo ese tramo hasta acá vamos a ver dónde está el arco a ver si se ve por aquí y yo sé que con la cámara es difícil captarlo pero al final hay un arco allí déjame ver si podemos tomar una foto para ponerse aquí encima la imagen para que ustedes la puedan captar pero aquí es que esta información si quieren que pueda dar pausa para que vean todo lo que dice ahí mira la lava a la gente cuando se seca cuando se seca la lava parecen fideos parecen fideos este es el único sitio en todo este tramo que está aquí que hay palmas porque en realidad aquí no hay palmas no hay palmas por todo esto hasta este este cantito aquí no y hay como alguna diría yo algunas 27 palmas aquí mal contar algunas 27 palmas mal contaditas no sé ahí está creciendo otra que raro no o fueron sembradas aquí no sé ni con el tiempo pues ya crecieron verdad wow vamos a seguir por aquí así podemos caminar hasta la orilla vamos a ver si podemos caminar a la orilla verdad por favor vean esto oíste vamos en la próxima vamos a seguir